¡Hola! ¡Hola a todos! Hoy soy hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video se filtró como este hack, este bug, este truco que dice que te da diamantes infinitos y diamantes totalmente gratis En lo personal yo no creo que me funcione pero vamos a probarlo Esta información la saqué de un video de YouTube y de un post que encontré en Google ya saben que te lo podemos encontrar ahí así que vamos a probar este bug como les acabo de mencionar y si son nuevos en este canal quiero decirles que se suscriban y me dejen un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido también recuerden que hay un sorteo activo de diamantes y para participar en ese sorteo es muy sencillo lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal dejarme un like y comentar algo positivo y para hacer este hack como les digo en lo personal no creo que me funcione pero vamos a probarlo deben de ingresar aquí a su chat como sabrán el Free Fire trae un chat así que vamos a darle click y aquí en clan vamos a escribir lo siguiente add, command, rca vamos a poner como estas llaves vamos a ponerle player y vamos a poner diamantes porque es lo que estamos buscando vamos a poner esta cosa que la verdad no sé cómo se llame de todos modos en su teclado la pueden encontrar y ouru y vamos a poner un slash con esto que estamos escribiendo técnicamente y mágicamente nos van a dar diamantes infinitos lo que vamos a hacer es darle en aceptar y técnicamente en el momento que yo le de enviar en el momento que yo le de click en ese botoncito amarillo me tienen que llegar los diamantes así que vamos a darle click ya se envió y ok no me llega nada no me llega nada ok a lo mejor no sé qué está pasando pero voy a reiniciar el Free Fire y a ver si ya una vez que ya entremos nos van a dar estos diamantes infinitos ok ya entramos a Free Fire vamos a darle en iniciar juego y vamos a comprobar si nos dieron los diamantes ok vamos entrando no sale la publicidad técnicamente y pueden ver que tenemos los mismos diamantes así que pueden ver que estas cosas que encontramos en internet los videos que ven en internet que haciendo esto descargando una aplicación te van a llegar 999 mil diamantes totalmente gratis no se lo crean porque pueden ver que es totalmente falso este video lo hago para que pues ustedes no crean todo lo que hay en internet de hecho si veo que este video llega a muchos likes llegamos petamos ese botón de likes y todo aquel que esté viendo este video se suscribe yo voy a traer en un siguiente tutorial en un siguiente video un método 100% efectivo para que les den diamantes así que solo aprieten ese botón de likes y en un próximo video vamos a traer ese contenido que este video no se quede tan corto vamos a jugar una partida aquí en clasificatoria espero y este vato no me mate tan rápido porque a ver vamos comenzando y ya resulta que me están bajando un chingo de vida así que vamos a prevenir y nos vamos a ir de esa casa que ese vato se queda a lutear ahí perfecto encontramos botiquines a ver no es que sea la mejor arma la que encontramos no es que la belleza nos ayude de mucho pero ya tenemos tan siquiera botiquines me voy a ir a otra casa porque me está persiguiendo este men y yo sin ninguna arma de hecho voy a agarrar y voy a poner una mina acá porque puede entrar y puede ser que el vato caiga en mi mina así que hay que estar listos vamos a tomarnos este botiquín porque nos hace falta de hecho acá hay otro adelante así que lo vamos a tomar tenemos mira el 2 a ver la voy a agarrar porque nunca sabemos cuando la podemos necesitar miren ya la necesitemos casual ahí viene el vato 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 y voy a quitarme esto vamos a poner esto acá y esto acá así que pues creo que vamos bien acá no sé que hay perfecto tenemos un una mina de estas digo una bombita una bomba no me acuerdo como se llama se me fue su nombre no puede ser que se me ha ido su nombre vamos a es que no sé si poner otra mina o si no saben que vamos a ir a la lectura acá arriba y y si si saben que ya me iba a ir pero uff es que no estamos todavía todavía a la mejor uff mp40 no manches que más podemos pedir mp40 se imaginan que nos encontremos un cargador a nivel 3 se imaginan es que que más puedo pedir cargador solo nos falta cargador solo nos falta cargador a nivel 3 a nivel 3 y yo creo que con esto ya lo petamos m60 tenemos mil tenemos mp40 famas con mira al 4 un meco cayo un meco cayo un meco cayo ahí está ¿por qué? ¿por qué? no tengo mi mira por 4 ¿por qué? no tengo mi mira por 4 no lo entiendo mira por 4 tú vas acá ¿sabes? tú vas a mi famas a ver si encontramos un m4 a 1 porque a ver la famas no es que sea la mejor arma para para la distancia o tan siquiera una m60 yo creo que con una m60 nos viene excelente espero y no venga el vato espero y no venga el vato espero y no venga espero y no venga espero y no venga espero y no venga ¿dónde estás? ok primera kill vamos a meternos acá y vamos a curarnos porque hay otro vato ahí solo déjenme ver dónde es que está el vato tengo miedo de ir a lootear así que vamos a ponernos a ver si tenemos hay un vato ahí pero necesito primero lootear necesito ir acá arriba necesito ir acá arriba porque es que no tengo botiquines acá hay un botiquín dime que son dos no no son es uno es uno pero bien excelente excelente tenemos un botiquín creo que con esto vamos mejor de lo que yo creía mejor de lo que yo creía aunque bueno podemos ir todavía mejor ¿verdad? podemos todavía tener un chaliquito al 4 ahí podemos tener un m4a1 un cargador al 3 en la mp40 pero a ver creo que vamos excelente se me hace que voy a cambiar las famas por la scar y veamos tiene mira térmica la mira térmica la dejamos y antes de seguir lutiendo a este vato voy a ponerme un botiquín porque en cualquier momento alguien nos puede atacar así que hay que estar con cuidado y prevenido en la vida escucho a alguien no se donde este déjenme ver que tiene voy a quitar esto esto y me llevo las blues así que yo creo que con esto vamos excelente tenemos la pistola curativa que la verdad no nos hace falta la verdad lo escucho viene atrás de mi este vato déjenme ver donde esta este vato porque escucho a un vato por no 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 puede ser la dime dime que no viene donde esta donde esta donde esta donde esta donde esta donde esta voy a podría cambiarme a a las blues porque acá esta acá esta no 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 le dejé muy poca vida lo dejé a uno de vida lo dejé a uno de vida no puedo ser lo hice mal ahí no puede ser lo dejé a uno de vida pero bueno hasta acá dejamos este video espero que les haya gustado si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en el siguiente video chau chau chau